Corte y ensamble de ventanas de una pieza A partir del diseño de tu estructura con las medidas que tomaste del sitio, realiza el corte con las siguientes herramientas. Remachadora con puntas Desarmadores planos en tamaños grande y pequeño Desarmadores de cruz en tamaños grande y pequeño Pinzas de punta Pinzas de corte Pinzas de tipo mecánico Pinzas de presión Martillo Navaja Taladro o rotomartillo Brocas para metal en diferentes medidas Brocas para concreto también en diferentes medidas Arco y cegueta Caladora o sierra de corte circular Y para tu protección, lo más importante, visor y guantes. Supongamos una ventana de una hoja con medidas 1.10 metros de alto por .85 metros de ancho. Asegúrate de ponerte las gafas y los guantes. Para el marco que se fijará a la pared, corta dos tramos de perfil marco con longitud igual a la altura, es decir, 110 centímetros, y su corte debe ser recto. Corta dos tramos de 79.5 centímetros para el ancho del marco. Para los laterales de la hoja móvil de la ventana, corta dos tramos de 103.8 centímetros del perfil bolsa lisa, con corte a 45 grados en cada extremo. Para el ancho de la hoja móvil de la ventana, corta dos tramos de 78.5 centímetros del perfil bolsa lisa, con corte a 45 grados en cada extremo. Dos tramos de 72.5 centímetros del perfil tapa bolsa, con corte a 45 grados en cada extremo. Ensamble del marco. En cada perfil, haz dos perforaciones al centro del ancho del perfil, a una distancia de 20 centímetros de cada extremo, para su sujeción. En ensambles rectos, debes realizar cortes del perfil de manera que permita el acoplamiento. Inserta en cada extremo de los perfiles a unir las escuadras de unión. Para ello, puntea los orificios de las escuadras de unión en cada lado del perfil. Así, perfora los orificios. Quita la rebaba. Monta la escuadra de unión en uno de los perfiles y remacha. Coloca el otro perfil en la escuadra de unión y remacha. Así, un perfil queda unido al otro de manera firme. Para colocar el marco en su sitio, guíate con los orificios del perfil para marcar en la pared la posición de los taquetes donde se instalará. Utiliza broca de un cuarto de pulgada para hacer los orificios en la posición marcada. Coloca los taquetes y atornilla. Para ensamblar la hoja de la ventana, une las dos tapa-bolsa laterales del abatible con la tapa-bolsa inferior. Instala el empaque en su sitio. Introduce el vidrio. Pon el empaque faltante a la tapa-bolsa superior y únelo con las tapa-bolsa laterales. Haciendo presión, instala las bolsas lisas en sus correspondientes lados. Para colocar las bisagras, marca los orificios en la bolsa lisa del abatible. Guíate sobreponiendo la bisagra. Ten en cuenta que debe ir centrado para que no existan roces en los costados. Perfora el perfil en los orificios marcados. Utiliza la remachadora para fijar las bisagras. Para colocar la manija, haz los orificios de la manija en la bolsa lisa contraria a las bisagras. Centra la manija conforme a lo largo del perfil y remáchala. Montaje de la hoja de la ventana. Marca la posición de los orificios en el marco para la fijación de la bisagra, guiándote con la hoja sobrepuesta. Realiza los orificios con taladro. Coloca la hoja con la bisagra y remáchala al marco. Una vez colocado, marca la posición de la contraparte de la manija en el marco. Realiza orificios e instálala. Finalmente, rellena las hendiduras con espuma de poliuretano, de ser posible en ambos lados de la ventana. Una vez que seca, elimina el excedente auxiliándote de una navaja, tratando de hacer cortes guiados con el marco. Lista la ventana de una hoja. Lista la ventana de una hoja.